Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy el contexto es diferente porque en los países vecinos también gobiernan partidos con políticas que buscan corregir a Bruselas y porque el discurso para endurecer las políticas migratorias y de asilo está ya instalado en la mayoría de los parlamentos europeos. Enseguida lo contamos con detalle aquí en las dos noticias y también vamos a ver la que se avecina en el Ayuntamiento de Madrid. Carmena ha cesado a su concejal de Economía que no quería defender el presupuesto que incluye los recortes exigidos por Montoro para cumplir con la regla de gasto. Finalmente el gobierno de Carmena ha sacado el plan adelante con el único apoyo del Partido Popular y con el desplante de seis de sus concejales que se han ausentado de la votación y han evidenciado esa fractura en Ahora Madrid. En estos días que muchos tenemos la ilusión de que nos toque la lotería, os vamos a contar la historia de Michael Larson, un humilde vendedor ambulante que se aprendió los entresejos estadísticos de un concurso de televisión de los años 80 y batió el récord de premios. Su historia la recupera ahora Javi de Castro en forma de cómic para hacernos pensar en los límites de la suerte y en los efectos secundarios de obsesionarse con el dinero fácil. Y nos vamos a asomar al laboratorio de la Fármaco, una compañía con apenas ocho años de trayectoria que lleva la danza a territorios poco habituales. Sus coreografías son algo más que bailar. Hoy día muy movido en el Ayuntamiento de Madrid. La famosa regla de gasto de Montoro para contener las cuentas de las administraciones públicas ha abierto una grieta en Ahora Madrid. Carmena ha cesado a su concejal de Economía y ha aprobado el plan económico que incluye las exigencias de Montoro con el apoyo del Partido Popular y con la ausencia de seis de sus ediles. En los últimos años los países escandinavos han hecho varios experimentos para saber qué pasa en una empresa cuando los empleados trabajan menos tiempo por el mismo sueldo. Y el resultado de la prueba casi siempre es el mismo. Se dispara la productividad al aumentar el bienestar de los trabajadores. Bueno, pues hoy nos hemos fijado en otro de esos experimentos, esta vez en una empresa de Dinamarca. La extrema derecha, ultranacionalista y xenófoba ya está gobernando en Austria. No es la primera vez que un partido ultra forma parte del gobierno austriaco, ya ocurrió hace 17 años. Pero en aquel momento, en el año 2000, Busselas impuso sanciones al país. Pero hoy la ultraderecha está tan extendida por la Unión Europea que ya no nos sorprende. Bueno, está claro que si todos fuéramos un poco más racionales, la lotería no sería un negocio. Pero hay juegos donde conocer las reglas y los patrones estadísticos ayudan y mucho. Podemos verlo en un cómic que acaba de publicar Javi de Castro con la historia de Michael Larson, un humilde vendedor de helados que desplumó en los años 80 a un concurso televisivo en Estados Unidos. Pues decía Javier Poncela que la historia es la mentira encuadernada. Bueno, pues con la suya, en forma de exposición, nos vamos por esta noche. Hasta mañana. Gracias. 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 ¡No!